Hola a todos, mi nombre es Alex Limón, este es el de Limón Show News y empezamos. Dicen que la justicia la llega a todos, pero te llega más especialmente si te metes con alguien que tenga poder, dinero e influencia. Este es el caso de los asaltantes que trataron de quitarle o secuestrarle los perritos a Lady Gaga el año pasado. Si no te acuerdas de lo que pasó, déjate que explico. El año pasado, en febrero, cinco asaltantes trataron de robarle los perritos a Lady Gaga. Tiene tres, dos de ellos fueron secuestrados por cinco personas. Mientras todo está pasando, el cuidador de perros tratando de rescatar a los perritos fue disparado por uno de los cinco asaltantes. Y esto dejó a Ronald Fisher con problemas pulmonarios. Y después de todo esto, Lady Gaga ofreció medio millón de dólares como recompensa para quien le traiga información o le traiga a los perritos de regreso. Una persona sí devolvió a los perritos diciendo que se los encontró en la calle, pero resultó ser que ella era parte de todo este despapalle que cinco personas fueron involucradas en este asalto. Y después de investigación, estas cinco personas fueron arrestadas. Y ahora nos vamos al presente, donde aparentemente la persona que le disparó a Ryan Henry, el cuidador de perritos de Lady Gaga, ha sido sentenciado por 21 años de cárcel. Después de que su sentencia fue vista como culpable y él también tomó responsabilidad por lo que le hizo. Entonces la justicia llegó, los perritos de Lady Gaga han sido, pues, están salvos y salvos hasta hoy en día, los tres. Ryan Fisher, pues, ya tiene problemas pulmonarios, como dije. Pero yo creo que Lady Gaga sí va a tomar muy buen cuidado de él, ¿verdad? Porque, pues, arriesgó su vida para salvar a sus perritos. ¿Ustedes creen que 21 años de cárcel es más que suficiente o un poquito exagerada la sentencia? Pero ya que sí le disparó a una persona y trató de secuestrar a perritos. Déjenme saber en los comentarios. Y seguimos con el tema de consecuencias, ya que, pues, aparentemente Gloria Trevi y su abogado han hecho un anuncio de que, pues, están a punto de demandar algunos comunicadores o influencers en las redes. Ya que, pues, aparentemente no les gustan cómo la gente está haciendo bromas acerca de lo que le pasó a Gloria Trevi y de su, pues, de cómo ella está involucrada en todo esto. Y una de estas personas que va a ser demandada, que ya sabemos, es Chumel Torres. En una entrevista de primera mano con Gustavo Finfante, el abogado de Gloria Trevi tuvo esto que decir. De hecho, esta misma semana estaremos presentando demandas por daño moral, tanto denuncias por cuestiones de violencia de género que se han venido infligiendo en contra de la señora Gloria Trevi. Y también agregó que, pues, los ataques han sido contra su persona y integridad psicológica, y han causado su detrimento en su patrimonio. Y una cosa interesante que también menciona el abogado, que yo no sabía, es que, pues, aparentemente Gloria Trevi no puede tener patrocinadores en ninguno de sus shows, o a lo mejor nadie está interesado en patrocinar ninguno de sus shows. Pero la abogada dijo que, pues, no ha tenido ningún patrocinio en ninguno de sus espectáculos, en sus conciertos, desde hace 20 años. Entonces, pues, qué mala onda con eso. Pero me imagino por qué, porque, pues, este, Gloria Trevi es una persona vinculada con crímenes muy gachos, ya que, pues, también queda decir que fue exonerada de toda culpabilidad. Pero a veces la gente tiene ya, pues, una imagen de ti que no puedes cambiar, y más cuando son crímenes de esta altitud. El abogado también dice que, pues, van a proceder civil y penalmente, como todos los abogados dicen, ya escuchamos esto también con el abogado de Verónica Castro, hemos escuchado esto con abogados, en fin, ¿no? Siempre, siempre quieren, siempre quieren demandar a todo el mundo, este, pero de que dicen a demanda siempre, usualmente se quedan cortos, pero ya veremos si el abogado y Gloria Trevi realmente van a demandar a Chumel Torres. Y, pues, unas razones por que quieren demandar es uno de los tweets que Chumel hizo, en el que hace este chiste. Gloria Trevi no canta chido, pero trata. Que es en referencia a los crímenes de Sergio Andrade y, pues, de una u otra colaboración que Gloria Trevi tuvo en esos crímenes, que, repito, ha sido, pues, exonerada de todo crimen. Entonces, pues, este, es un poquito complicado, ya que, pues, lo están vinculando con algo que, que el juicio, el jurado ya dijo que no. Entonces, ya veremos qué pasa, si realmente demandan y cómo procede. Porque también el abogado mencionó que hay antecedentes. Hay, 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 este, esto ya ha pasado antes, entonces, pues, ya veremos qué pasa si realmente llega a, a ese nivel de demanda, ¿no? Pero también queda notar que no nomás ha sido este tweet por la demanda, ya que, pues, aparentemente Chumel ha llevado Gloria Trevi, el tema de Gloria Trevi, como un chiste, este, recurrente. Y aquí les dejo una compilación de que encontré en TikTok, todas las veces que, pues, Chumel Torres ha hablado de Gloria Trevi acerca del tema y ya se ha hecho chistes en su, pues, contra, ¿no? Adela Reguera imita a Gloria Trevi en un programa de televisión. Lo que no especifican es que si imitó sus canciones o cuando reclutaba a menores de edad para que fueran abusadas. No creo que se me olvide a Gloria Trevi. Ah, tuite el, 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 una cosa de, Gloria Trevi no canta bien, pero trata, ¿no? Chistazo. Y me escribió el esposo de Gloria Trevi. ¿Qué pedo que uses el dolor de las mujeres para monetizar? Dije, ah, como Gloria Trevi. Me estás dando la razón. Lo mismo le dijiste a tu esposa, ¿no, bro? Sí, bueno. Yo soy Gloria Trevi y este fue el Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no voy sin antes recordarles como cada semana que siempre recordaré estos crímenes. Pero déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta historia. ¿Ustedes creen que Gloria Trevi tiene méritos en su demanda? ¿Ustedes piensan que, pues, es libre expresión? ¿Ustedes piensan que los chistes de Chumel Torros a lo mejor sí están un poquito pasaditos de tono? ¿O simplemente es una perda de tiempo para todos y esto no va a llegar a un lado y no van a demandar? Déjenme saber en los comentarios. Y finalmente, con la historia que acabamos hoy, es que Galilea Montijo por fin, por fin, por fin tiene su estatua de cera. Como lo escuchan, el Museo de Cera le ha dado su propia estatua a Galilea Montijo. Y, pues, esto es aparentemente algo muy chido para ella, ya que hasta ella lloró. Aquí les dejo las imágenes de cómo pasó todo esto cuando ella está aceptando un poquito de esto. Y díganme, déjenme saber si ustedes creen que se parecen o no. Yo creo que sí, la verdad sí se parecen mucho. Aparentemente también el estilista personal de Galilea Montijo es el que hizo el pelo y el maquillaje de la estatua de cera. Entonces, pues, de que se parecen, se parecen. Pero, pues, siento que es un honor, ¿no? Es como, yo creo que es como Madame Tussaud. También es un museo de cera muy popular en Estados Unidos, muy famoso. Honra artistas y gente de notaría con estatuas de cera. A lo mejor algún día me darán a mí mi estatua, que lo dudo. Sería muy creepy, pero bueno. Ustedes, ¿qué piensan acerca de esto? Déjenme saber, déjenme saber si se creen que se parecen. Porque la verdad yo creo que sí, pero mi opinión también me importa. Pero bueno, esto fue el de Limón Show News. Gracias por acompañarme una vez más. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir el canal. Y toca la campanita para que te avise cuando hayan nuevos videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.